que tal amigos, nosotros somos los Golden Boys y los Tremendos de la Sierra aquí preparando el nuevo material discográfico que muy pronto estará con ustedes aquí les vamos a presentar unas rolitas que les da el próximo disco autoría de mi compa de niño y de un servidor del cone, espero que les guste estamos toda la gente de Facebook y Youtube, estamos los Tremendos de la Sierra mis compas los Golden Boys, algo nuevo que viene en el siguiente material a ver como esta, vamonos, échale 1, 2, 3, va 1, 3, va 1, 3, va 3, va 4, va 3, va 5, va 1, 2, 3, va No, yo no voy a dar a rogarme Si quieres irte, ves el corazón, no es inocente Si quieres irte, ves el corazón, no es inocente Y ahora le has hecho a mi vida tan tan soltería Y ahora le has hecho a mi vida tan tan soltería Pues te me vas con esta historia que no te creo Si quieres irte, ves el corazón, no es inocente Si quieres irte, ves el corazón, no es inocente Si quieres irte, ves el corazón, no es inocente Si quieres irte, ves el corazón, no es inocente Muy bien, compañeros Muy bien, compañeros Muy bien, compañeros ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!